En el video pasado ustedes vieron nuestra llegada a esta linda ciudad de Querétaro Conocimos varios lugares, en ese pasado video esperemos que se hayan divertido junto con nosotros Y ahora por fin llega el día de la boda Muy de mañana la familia Hernanditos llega de Colima Empieza a ayudar a decorar el salón donde va a ser la boda al civil Todos tenemos un tío gracioso en nuestra familia ¿verdad? Y aquí terminado de arreglar el salón esperamos para la tarde para el gran evento Y si así es ya estamos en la boda de la prima Entonces esperemos que les guste esta boda al civil queretano Bien, antes de iniciar como este es un acto que la ley civil del estado de Querétaro reconoce como solemne y formal Hay que dar cumplimiento a algunas previsiones La primera tiene que ver con la cuestión del silencio Por favor verifiquen que sus dispositivos móviles, sus celulares, sus tabletas se encuentren en modo de silencio o apagado Es importante que lo revisen El civil habilitado por el municipio de Querétaro El día de hoy tengo el gusto y el placer de poder celebrar el matrimonio entre Martín Rodríguez y Samantha Jocabez Bienvenidos a todos, buenas tardes Y es un momento importante pero sobre todo trascendente en su vida, chicos Es tu deseo libre y soberano, confiérmate en una civil con Martín Rodríguez Sí Gracias Te acercas, por favor Te vas a acercar conmigo Sí, por favor Una vez más Gracias Te vas a acercar conmigo Gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y bueno. Esperamos que les haya gustado. Este video. Denle like. Compartelo. Saludos. Bye. Adiós. 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 Adiós.